Ministra, recorriendo las sierras chicas, qué importante son estos créditos de libre disponibilidad que se están entregando, uno lo ve en la felicidad de los vecinos del interior, ¿no? Sí, la verdad contenta, estuvimos en La Calera, estuvimos en Saldana, ahora terminando en Río Ceballos y sabemos que a la gente le hace falta en primer lugar, porque ellos lo han gestionado, ellos han ingresado por CIDI y la verdad que nosotros sabemos que tenemos que estar al lado sobre todo en esta situación, estamos con inflación, con recesión y a las familias, ya llegar a fin de mes les complica y cualquier gasto extra, que se rompió el auto, que se rompió el electrodoméstico, alguna cosita de la casa que hay que arreglar sí o sí, los útiles, la matrícula, alguna deuda que creían que íbamos poder pagar y después vino la tarjeta de más y no pudimos cumplir con esa obligación y nos ahoga, entonces esto viene a descomprimir, ¿no? Y nos lo decían recién ellos mismos y te digo, cuando uno va preguntando detrás de cada uno de estos créditos y una historia de vida, pero que es una historia de una familia que quiere ir para adelante, ese ADN cordobes, ¿no? Porque si no nos hubieran inscrito, a esto lo generaron ellos y es dinero de los cordobeses que se lo damos a otros cordobeses para que puedan salir adelante y para que puedan afrontar situaciones. Así que muy contenta, porque están estos créditos de libre disponibilidad, entregamos también unos créditos que son para emprendedores, ¿no? Para aquellos que emprenden, que trabajan y que generan además empleo. Así que bueno, muy contenta de poder poner estos programas, estamos trabajando con vida digna, con las viviendas de semillas, con obras de urbanización, con los polideportivos, todo en estas zonas de cerras chicas tenemos un montón de esas obras en marcha y poder ver materializadas estas cuestiones a nosotros nos llena de alegría, sobre todo trabajando en conjunto, porque a todos los programas es una articulación entre el gobierno provincial, los gobiernos locales y también las vecinas y vecinos, porque ellos son los que iniciaron estos trámites. Ministra, recién me nombraba vida digna, semilla y tantos otros programas que viene el gobierno provincial llevando adelante hace mucho tiempo que dan sus frutos y se ve. Qué buena ocurrencia que el vecino pueda disponer de un dinero que muchas veces no lo puede sacar a través de algún crédito bancario por los altos intereses. Primero los requisitos y las garantías que ya es inaccesible por el sistema financiero formal que exige eso y después si uno accede los intereses son imposibles y cuando busco lugar en otros, soluciono en otros lugares, pagas no sé cuántas veces el crédito que vas a resolver un problema y terminás teniendo dos, así que ese es el objetivo precisamente, este banco la gente que ya tiene casi 20 años ayudando a las familias cordobesas y hay gente que dice, es el tercero que saco, es el segundo que saco, es el cuarto que saco, porque cuando lo terminan de pagar pueden volver a sacar otro y siempre estuvo esta línea de libre disponibilidad, porque claramente que cada familia tiene una necesidad distinta y nosotros lo que sabemos es que tiene esa necesidad y que queremos ayudarla, sabemos que no la resuelven todos los problemas, pero sí sabemos que es descomprime. Recién me decía una de las mujeres, no sabes cómo me ayuda esto, yo sentía que me ahogaba, que no tenía cómo y esto me descomprime, así que esa es la sensación que sabemos que tiene muchas familias por la situación que está pasando en la Argentina y nosotros, el poder estar al lado de ellos nos deja tranquilos de que vamos por el buen camino. ¿Cómo debe acceder aquel que no tenga el conocimiento? ¿Cómo puede acceder a este crédito de libre disponibilidad? En primer lugar nosotros le recomendamos que se fijen porque hemos hecho tutoriales, etcétera, y que sea por sí tiene que ver con una cuestión de transparencia en donde acá se anotan y les sale el crédito, así que entran a la página de habitatifamilia.cba.gov.ar, allí van a banco de la gente y van a cargar la solicitud que es todo por la web, tienen que tener CD nivel 2. Y si tienen alguna dificultad nosotros que les recomendamos, además de que se fijen los tutoriales, que se acerquen a la MUNI, que se acerquen porque nosotros trabajamos articuladamente y seguramente va a haber alguien que los acompaña en la carga de ese trámite y que les digan a las personas porque están las inscripciones abiertas y nosotros queremos acompañar a las familias, así que esos créditos disponibles, hay mail, hay whatsapp para cualquier consulta, dudo también que se pueden acercar para que los ayuden en la carga, pero es muy sencillo porque una de las cosas que queremos es que sea accesible, así que son requisitos mínimos y lo van a poder hacer con mucha facilidad. Gracias Ministra. No, gracias a ustedes.